Música Muy buenas, comunes de youtube aquí Dertros en la cámara Tenerlos uno de los profesores, estamos con... Joao Espinosa ¿Qué quedó? Primero en el regional de Maizo Este 29 de agosto de 2015 y jugó... Shadow Clown ¿Por qué la razón de jugar este mazo? Porque es primera vez que a Shadow tiene monos de luz que hacen efecto en el cementerio Y eso, una Shadow Fusion te hace un 3 más 4, dependiendo del match Ya Vamos con el main deck Juego dos bis Ya Dos dragones Dos falcos Triple escuamata Doble erizo ¿Por qué triple escuamata? La otra receta que era muy grave, jugaba dos de cada uno Sí, triple escuamata porque sirio para checar el mazo Y aquí en Chile se juega mucho vea Y esto deja botar al cementerio, igual que con True Y cuando tenéis el efecto de la contra, botáis igual, dependiendo de la situación Cachai Es cualquier Shadow que podáis querer en la mano Ya Sí Juego de la línea de los payasos, juego doble hard trigger Ya Estas peces Doble trick clown Y triple damayuca Ya No, quiere decir no cambian El engine básico El engine básico Juego triple veiler Triple veiler, ya Y triple matemático Ya Y aparte también juego con un Bulbor y un Vélez ¿Por qué no solo dos Vélez? ¿Tienes forzadamente tenían que ir tres? Sí ¿Por qué? Porque perdís contra Trichula jugando Shadow Si te comí un Trichula perdiste A menos que tirís la moneda de agua Así es que el así No, porque la moneda de agua no para el Trichula O sea, para el en el espejo Pero si ya pasó el Trichula y no tenía esto Explotaste Perdiste, explotaste Ya Esas son las líneas monstruos Muy bien ¿Vos con la línea de hechizo? Juego triple Shadow Fusion Ya Y triple el Shadow Fusion Ya Juego triple Mistake en Arres ¿Funcionó mucho a tres? Sí No la cambiaría en Nika Porque sirve No la podís tifonear Sirve en la M-Face Efecto de Scarm La juego de la mano Y quedan tres M-Face sin buscarlo Aparte contra Click También lo mismo No se puede tifonear Por eso es mejor que el Trichula Ok Con Rageke y un Full Shure Ya ¿No jugarías ni tifón ni nada de eso? No ¿Por qué? Porque juego Dragon de Mind Y por dos No juego por dos Dragon de Mind Y aparte porque juego sin este Shadow Entonces eso me puede hacer Un tifón en el caso que lo necesite Ok Ok ¿Eso es la línea de hechizo no? Sí ¿Vos con la línea de trampa? Trampa es casi mi juego Juego una Vanity Una Core Y dos sin este Shadow Como te dije ¿El solo es un Bottomless nada? No ¿Por qué? Porque siento que el Shadow No tiene que defender No tiene que depender de Backroach Porque es un mazo Que puede hacerte mucho daño En muy poco tiempo Ok Y aparte Si necesitáis sacarte target de algo Tenís la magia rápida Que es prácticamente la mejor carta Ok ok ¿Vamos con el extra? ¿El Side Deck? ¿O Selección? ¿Ya? Un toque En realidad era para bluffear Pensando al que tenía a Core Varias veces Triple Construct Porque es Broken Doble Winda Doble Chequinaga Una Namalili La Terrain con el Core Con la Core Sí Con la Core no Y con una Bitbule Ya Un Star Eater Para la Torre Ya Un Leo Porque es buenísimo Un Trichula ¿Por qué es Trichula? Porque es Trichula Un Tavis Magician Un Castle Un Exiton Y una Bitbule ¿Eso no vas a jugar? ¿No le cambiáis nada el extra deck? No Me gustaría jugar muchas cosas más Pero es muy apretado el extra deck En esta versión Porque tenéis que tener Ixys, Syncro y Fusión Ya Y de hecho Quiero jugar tres Winda Pero no tengo la tercera ¿No hay espacio? ¿O no tienes la tercera? No tengo la tercera ¿Qué cambiáis por la tercera? Sacaría yo creo que A lo mejor El Castel El Castel o el Leo Ya Vamos con el Cydex Crible de Enkoseca Ok Como te dije Aquí se juega mucho Buninavi y mucho Satellite Knight Y también VTLV Doble Retail in C Por la Reasoning Ya Doble Maxi Solamente porque la puedo buscar Por la Retail in C Ok Doble VTL Bien Doble Imperial Iron Wall Doble Light Impression in Mirror Y doble Fairy Wind ¿No te molesta a veces Con los payasas? La verdad no la puse Nunca hoy día Pensé que Pensé que iba a tener Iba a tener más match Contra Cosmos Porque era lo que Lo que no sabía Cómo jugar Y de hecho Iba a jugar tres Pero de último momento Saqué una Y una de estas Y jugué metiendo Fairy Wind Por Turboclip Y por varias cosas Saca El Chavo Impression in Mirror También Ya Eso ha sido El Cydex ¿Le cambiaría algo Al Mind Deck Al Cydex Algo Probablemente Sacaría el Light Impression in Mirror Porque no me sirvió De nada Si no lo metí nunca Pero Por ejemplo Una carta que la usaste Y no te funcionó Una carta que como que Te decepcionó Del Cydex ¿Qué cambiaría ahí? Del Cydex Imperial Iron World ¿Por qué? Porque se come Mysticar Se come Twister Se come Tiffon Se come Manos Se come todo Jugaría Artifact Lancea Por la parte se puede fusionar En caso de que Y del Mind Deck ¿Cambiará algo? No, el Mind Deck no El Mind Deck está súper consistente Por eso no cambiaría Está Tech El Mind Deck De hecho La Sinister Chao La estoy pensando Jugar la 3 Porque hoy día Me dio mucho juego ¿Algún saludo Para alguna persona Algún team Algo? Sí Para el Team Revolution ¿Ya? Saludos a Camilo Galate Y a Franco Chirino Que me prestaron Casi la mayoría Del Mazo Te prestaron Del Mazo Me prestaron Las Denko Seca Y el Trichula Y fue lo que me dio Juego hoy día Ya Bueno Eso es serio ¿Eso es todo? Eso es todo Bueno Recuerden Comentarios y suscribirse Dele a like al video Esto ha sido todo Todas dudas O consultas En la que ha sido Comentarios Esto ha sido todo Adiós ¡Gracias!